Acompañados de familiares y amigos, los colaboradores de la Autoridad Nacional para la Innovación Gubernamental participaron junto al administrador de la entidad, el ingeniero Irving Hallman y su esposa, Nadia Pedrechi de Hallman, de la Caminata de la Luz, que se realizó en la Cinta Costera, como parte de las actividades de la campaña de la Cinta Rosada y Celeste que busca prevenir el cáncer de seno y de próstata. El presidente de la República, Juan Carlos Varela Rodríguez, en compañía de su esposa Lorena Castillo de Varela, encabezaron el recorrido, al tiempo que instaron a la población a que acudan a realizarse sus chequeos médicos a tiempo, ya que la prevención es la única manera de enfrentar el cáncer. A la actividad organizada por el despacho de la primera dama, asistieron cientos de personas que al ritmo del tamborito, la murga y tonaja de bandas musicales, disfrutaron del recorrido que por primera vez se realiza en horas de la tarde para permitir la participación de toda la familia.